Se agrava la criminalidad en la frontera colombo-venezolana. Oiga bien esto. Paramilitares de la línea se aliaron con delincuentes del tren de Aragua para liquidar la actuación del ELN y controlar esta zona. Según los informes de organismos de defensores de derechos humanos, al menos 35 personas han desaparecido este año por la sangrienta pugna que se mantiene en el eje limítrofe. Las trochas en la frontera colombo-venezolana se han convertido en el escenario de la criminalidad donde se libran las batallas más sangrientas entre las denominadas Bacrim y los grupos guerrilleros. En esta pugna muchas veces no existe la intervención ni de los grupos policiales y militares del vecino país ni de Venezuela. Con la muerte del Coqui, el Bampi y el Galvis podrían salir a la palestra. Se denunció hace meses que ambos estarían haciendo vida en Colombia. Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la reseña y documentación de la criminalidad transfronteriza no descartan que estas bandas criminales establezcan una mega alianza con el tren de Aragua y Paracos para neutralizar a la guerrilla. Para nosotros es alarmante que al día de hoy, desde el 1 de enero al 13 de febrero, en el estado Táchira tengamos registrados 35 personas desaparecidas. ¿Y por qué estas personas son reportadas desaparecidas en la frontera? Muchas son reclutadas, bien sea por el ELN, por la línea, por el tren de Aragua, para que se sumen a sus filas y puedan operar en pro de la ilegalidad y en pro de la pugna. Muchos de los pasos ilegales se han convertido en el aliviadero de cadáveres de esta guerra por territorio, según denuncias. Como la policía colombiana ha reseñado constantemente que ciudadanos venezolanos mueren en las trochas y luego le toca a las autoridades colombianas recoger estos cadáveres, llevarlos al lado colombiano, ya que las autoridades venezolanas no hacen absolutamente nada al respecto. Según la ONG, durante el último trimestre de 2021, 60 desapariciones forzosas se han registrado en frontera con Colombia. ¡Gracias!